Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar el mod de Alphys Neo Lo que pueda lo voy a traducir Ya he intentado grabarlo, ¿viste? Y esta parte no lo entendía Así que, bueno Yo no soy tan bueno esquivando Pero... Bueno Ahora la voy a bajar de punto muy bonito Ahora sí Bueno, Alphys Neo La hacemos mucho daño Pero él también tiene mucha vida Ok, por ahora no me hizo daño No, no me hizo daño No, no me hizo daño No, no soy tan bueno esquivando Pero soy algo muy bueno Como la carta Internet de vacaciones La bedtime de estas ¿Vale? No lo trae, te ando a mi ¿No? ¿Qué haces? ¡Ay, no, eso! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No puedo moverlo Aquí se está conmigo Ah, pero no me lo puedo mover Bueno, creo que es esa parte en la cocina Así que Se me va a esperar el mod Lo tengo que volver también Si quieren saber cómo jugar este mod Tienen que descargar algo Que se llama, creo que Create Your Frisk O algo así, vamos a probar El mod difícil Si Ok O algo así O algo así O algo así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no se puede, ¿por qué no? Hagamos de nuevo, pero el paso. Ok, al final, al final. Acá está, vamos a soltear esto. Perdón por si se escucha el sonido del teclado, pero es que tengo el micrófono al lado. Vamos. Yo no me acuerdo que sea posible otra vez, pero bueno. Es una transformación interna. Al final, el bloqueo del camino. Creo que dice, nunca pensé que tenga la... Dice, 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 dice. Es una transformación interna. ¡A la forma de despedirte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay caí en la electricidad! Vamos ahora a probar que no van a importar nada de eso que funciona A ver que es esta A ver si es así y si funciona Ok, lo volví a saltear Pero ya está Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 No podía salir Bueno chicos Si este video Tiene mucho apoyo Voy a seguir otra parte Rotándolo Espero que les haya gustado este video Adiós